En las instalaciones del nuevo Teatro de Soledad, ubicado en la colonia Misión de San Pedro, se llevará a cabo el segundo informe de gobierno de la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes. Así lo confirmó la propia alcaldesa, quien señaló que el evento tendrá verificativo el próximo jueves 28 de septiembre, al destacar los rubros contenidos en este informe como proyectos de infraestructura social y urbana, además de obras ejecutadas conjuntamente con el gobierno estatal. La jefa de la comuna soledense dijo también que se abordarán temas relacionados con el desarrollo sustentable y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Soledad. Afirmó que pese a los recortes del gobierno federal, su administración ha salido avante para entregar obras y acciones comprometidas con los soledenses. Porque hemos trabajado durísimo en recursos propios, hemos tocado puertas también para que se nos apoye. Aquí está la prueba muy palpable el día de hoy. Tangiblemente vemos estas obras que vienen a respaldar al municipio de Soledad. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias!